Hola, hola, ¿cómo estás? Soy Manuel Requena y en este vídeo quiero hablarte del significado espiritual de la psoriasis. ¿Qué nos dice esta enfermedad que normalmente se manifiesta como unas placas de que se inflaman en la piel, que crea como capas de piel, unas más antiguas y otras más nuevas, como una especie de inflamación así por zonas y que suele afectar normalmente a las zonas expuestas a golpes, como los codos, las rodillas, a veces el torso, pero bueno, puede darse también en otros lugares y pues eso, cuando las partes más superficiales pues se va quedando como la piel antigua y nos muestra pues como que se descama y al roce con la ropa o con otras cosas, pues causa diversos síntomas, ¿no? Puede producir picor, puede producir irritación, puede haber enrojecimiento, ¿vale? Y a veces puede afectar en forma de dolor al descanso, ¿no? A la persona a lo mejor le impide descansar y a veces también se manifiesta con problemas en las uñas, como rotura o incluso desprendimiento. ¿Qué nos dicen todos estos síntomas? Bueno, pues como problema en la piel ya nos habla de un miedo al juicio de los demás, ¿vale? En este caso la psoriasis, si la tienes, significa que deseas como renovar tu piel, como cambiar de piel y normalmente viene porque no te sientes reconocido por lo que eres, ¿vale? Normalmente es porque hay una parte dentro de ti que te gustaría ser otra persona, mostrarte de forma diferente, ¿vale? Lo que sucede es que el mensaje que te está dando es que necesitas aceptar la persona que has elegido ser porque quien eres tiene una serie de virtudes, de defectos, de cosas más que tú percibes como más positivas, otras que te gustan menos, pero al final ese conjunto es lo que has elegido mostrar en este planeta, en esta vida. O sea, has elegido reunir una serie de características, has traído bloqueos de otras vidas que no has conseguido sanar y que tienes que mirar en esta, dificultades, algunos dones que a lo mejor no te permites expresar por miedo a que te juzguen, ¿vale? Entonces en general necesitas aceptar esa persona que has elegido ser. Para saber más exactamente en qué área no te permite ser quién eres, pues tienes que mirar dónde aparece el síntoma, ¿vale? Dónde aparecen esas placas de piel porque por ejemplo en los codos pues te hablaría de que necesitas sentirte libre de acción, ¿vale? Los codos, si miras en mi libro, Aprende a interpretar con amor los mensajes de tu cuerpo, verás que los codos te hablan de libertad de movimiento, libertad de acción. Las manos son nuestra acción en el presente y quieres sentirte libre y no te lo sientes porque te da miedo que si te permites actuar como deseas te van a juzgar. Si fueran las piernas, las rodillas, pues te habla de que no te permites avanzar hacia lo que realmente quieres por ese miedo al juicio y porque no te permites ceder ante ciertas señales que te da la vida por miedo a que de alguna forma pues te rechacen, ¿vale? Normalmente la soria es estar de un miedo al rechazo. Así que tienes que hacer un trabajo interior de aceptación del rechazo. Que eso suena un poco complicado pero es un poco como la solución. Lo que funciona es aceptar que otros pueden rechazarme cuando yo me permito ser como soy. Entonces digo, ah, vale, no pasa nada. No tengo que cambiar para que otros me acepten. Es como, ah, vale, puedo aceptarme yo y aceptar que otros me rechacen. Entonces, pues entiendo que en el universo siempre va a haber personas que me rechazan y personas que me aceptan, que me aprecian, que me admiran. Pero lo importante y el amor más importante que vas a encontrar en tu vida es el amor que te des a ti. Así que simplemente, aunque no sea tan simple, haz ese trabajo interior y permítete mirar también los síntomas concretos que aparecen, ¿vale? Si percibes enrojecimiento, te habla de una cierta vergüenza, como cuando nos enrojamos, pues nos habla de que nos sentimos atrapados en un rol que tenemos que ser de una determinada manera. La inflamación de la piel nos habla de emociones, sobre todo de ira, de querer sacar con fuerza esa parte de nosotros que no nos permitimos. Si hay picor, pues te habla de un deseo, de un deseo muy fuerte de ser, de mostrarte diferente. En este caso, no demostrarte como esperan, sino de mostrarte como no esperan de ti, que no te permites. Si hay ardor o dolor, pues te habla de una verdadera culpa, ¿no? De una irritación por ser tú mismo o tú misma. Entonces tienes que mirar qué creencias te hacen pensar así de ti. Si es miedo a que te hagan daño, miedo a que te expulsen, a que te rechacen, etcétera. Y tienes que cambiarlas. Si sigues, por ejemplo, en mi libro, mi técnica TS, pues tienes que corregirla con mensajes específicos de amor que te ayuden a restaurar la unidad dentro de ti, ¿vale? Si, por ejemplo, te afecta las uñas, quiere decir que no te permites defenderte o que no sientes que puedas defenderte. A lo mejor crees que, o sea, si te caen las uñas, pues como, ay, no puedo, no puedo mostrar lo que soy porque eso significaría defenderme y entonces pues puede que tenga miedo de que alguien sufra daño o de que alguien me castigue muy fuerte si me defiendo, ¿vale? Entonces tengo que vencer esos miedos que me está mostrando el síntoma para ser quien soy y mostrarme, ¿vale? Entonces, bueno, pues si además te afecta al descanso o al sueño, pues es que quizás no te permites descansar en tu vida, no te permites relajarte, ser tú mismo tomándote tu tiempo para hacer lo que tengas que hacer porque hay esa preocupación y ese miedo por evitar ser rechazado. Es como, ¿y si hago lo que yo quiero y la gente me rechaza? Bueno, pues hay que hacer ese trabajo interior, a veces no tan fácil, de abrazarte y sentir que tú puedes darte ese amor que necesitas. Así que, bueno, espero que con esto te haya dado algunas pistas interesantes que te ayuden en tu camino. Como siempre, tienes más información en mi página losmensajesdetucuerpo.com donde puedas encontrar tanto mi libro como otras opciones que tengo para ayudarte en este camino de autodescubrimiento. Y nada, nos vemos, como siempre, en el próximo vídeo. ¡Un abrazo!